Hola, soy Desire Vila y me estoy preparando para los Juegos Paralímpicos. Mi vida está muy relacionada con el mundo del deporte porque antes de empezar en atletismo yo ya era deportista. Practiqué gimnasia durante varios años y en un día en un entrenamiento, pues que estábamos haciendo unas acrobacias en la cama elástica, me rompí la tibia y el peroné. No detectaron que además estaba la arteria obstruida, mi vida pues corría peligro, entonces decidieron amputarme la pierna derecha con 16 años y lógicamente a partir de ese momento pues cambié mi vida por completo. Tengo que empezar a aceptar que he adquirido una discapacidad y todo lo que esto conlleva. Lo que me iba a dar las ganas de seguir disfrutando la vida era el deporte. Hace que me demuestre a mí misma que no hay límites, que una persona con una discapacidad puede llegar a correr 100 metros en 16 segundos o a saltar 4 metros en un salto de longitud. El hecho de que me falte una pierna no es una limitación. Lógicamente una persona que se está preparando para unos Juegos Paralímpicos tiene que renunciar a muchas cosas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, bien. Venga a ver el pie que me hace un ruido raro. Pásate un momentito. Muy bien. ¿Se puede ajustar para que doble un poco más? Sí. Tengo dos prótesis. La de caminar, que es esta. Con el móvil podemos cambiar los modos de actividad. Esta prótesis básicamente me permite hacer una vida plena y muy dinámica. Y luego la prótesis de correr es una prótesis profesional para lo que yo practico, que es atletismo. Con 16 años de repente el verte al espejo sin una pierna es complicado. Yo no quería que se notara la prótesis. Hubo como un punto de inflexión en el que dije yo voy a hacerlo algo mío. Siento que muestra también mi impersonalidad. Pues James, para cambiarle el color a la pierna he traído esta de Topitos de Sevillana para la deportiva y esta para la de caminar. Muy fashion. Creo que es importante que demos a conocer el mundo de la discapacidad, el mundo del deporte adaptado y que entre nosotros nos ayudemos. Yo me cuido pues entrenando, me cuido en el gimnasio, me cuido a nivel psicológico y siento que la prótesis no me frena. El libro ni siquiera era un objetivo. Es como un diario de intentar transmitir los valores del deporte comparándolo con todas estas situaciones complicadas que yo viví a lo largo de estos meses y de recuperación. Saber vivir es vivir con lo que te ha dado la vida, con lo bueno y con lo malo. A veces corremos tanto tras la felicidad futura que ignoramos los momentos pequeños de felicidad que la vida nos ofrece a cada paso. ¡Gracias!